La sorpresiva decisión que toma el PSG con Lionel Messi antes de su regreso la directiva espera cerrar lo antes posible la extensión del contrato del campeón del mundo Lionel Messi se unirá a la disciplina del PSG luego de fin de año y pondrá la mira en los objetivos con el cuadro dirigido por Christophe Galtier. Ahora, se destapa lo que prepara la directiva parisina antes del retorno del máximo, ganador del Balón de Oro, 7, quien logró la Copa del Mundo realizada en Medio Oriente. El periodista Fabricio Romano dio detalles sobre el futuro del mejor jugador de la historia, quien ratificó su condición al ganar el Mundial de Qatar. Según el experto en el tema de fichajes, la directiva ya tiene un acuerdo verbal con la pulga para extender su vínculo, sin embargo, restan ciertos detalles. A través de Twitter, Romano confirmó que el entorno del capitán de la selección argentina y el PSG solo deben confirmar el tiempo de duración del contrato y el salario que recibirá a partir de mediados de 2023. Como trascendió en los últimos días, la intención, en principio, es ampliar el vínculo hasta 2024, con la posibilidad de seguir una temporada más. ¿Cuánto gana Lionel Messi en el PSG? Diario, Marca señaló que Lionel Messi es el tercer jugador mejor pagado de la plantilla del PSG. Kylian Mbappé percibe anualmente 72 millones de euros, por su parte Neymar gana 49. El actual campeón del mundo tiene un sueldo de 40,5 millones y el monto podría incrementar luego de lo sucedido en Medio Oriente.